El Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, el Tecnológico de Morelia y el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán signaron convenio marco de colaboración académica, científica y tecnológica que tuvo lugar en las instalaciones del Tec de Morelia. En representación del Tecnológico participó la Secretaria Académica de Investigación e Innovación, la doctora Patricia Calderón Campos y por parte del Instituto de Educación, la directora general, la maestra Mariana Sosa. El objetivo de este convenio es el de trabajar coordinadamente los 17 tecnológicos federales y descentralizados del territorio michoacano para la realización de trabajos, proyectos de investigación, coloquios, por mencionar algunas actividades. Aprovecharon para anunciar algunos congresos académicos y de investigación que próximamente se realizarán para que el alumnado y personal docente de estas instituciones educativas formen parte.